A tres años, el gobierno del estado consolide el sector salud, uno de los rubros más sensibles para la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con lo que se favorece a los sonorenses Acevedo Enrique Clausen Iberri, el secretario de salud en Sonora, recordó que desde el inicio de la actual administración a la fecha, se han dedicado acciones para mejorar la atención y cobertura en los servicios de salud a los ciudadanos. Se han invertido más de 1.216 millones de pesos en esta materia, por ello aseguró la capacitación del personal en diversos temas. La ampliación, remodelación, rehabilitación y construcción de nueva infraestructura y equipamiento de la más alta calidad han sido parte fundamental. Cabe recordar que este 2018 fue declarado el año de la salud en Sonora, lo que significa que la inversión y los trabajos en materia de salud se han impulsado fuertemente y se seguirá siendo no solo este año, sino lo que resta de la administración, afirmó. Clausen Iberri puntualizó que las obras se realizan en las diferentes unidades de salud y centros hospitalarios para que los honorenses cuenten con instalaciones más dignas y modernas, reciban atención médica de calidad y cálida por parte del personal. Por ello, dijo, se fortalece la salud materna con el primer banco de leche humana en Cajeme, una sala de lactancia en el hospital infantil y de la mujer y la atención a la mujer embarazada en zonas rurales. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.